Hola amigos, como pueden ver hoy estoy en un cementerio, este video va a ser corto y yo lo que quiero es mostrarles una tradición de los musulmanes, ya que el próximo 21 de marzo comienza el ramadán. La tradición consiste en limpiar la tumba de sus ancestros, o familiares muertos antes del comienzo del ramadán, esta acción la realizan solo los musulmanes que rezan para el oeste. Algo que me ha llamado la atención en este cementerio es que hay botellas de bebidas, hay latas de cerveza, hay comida en las tumbas. En otros cementerios si he visto que algunas tumbas tienen una sombrilla puesta, pero en este estuve buscando y no vi ninguna sombrilla. De camino a la casa hemos decidido llegar a una mezquita en la cual hay miembros de la familia por parte de mi esposo. Ellos también realizan limpieza antes del comienzo del ramadán. Esta es la primera vez que voy a entrar a una mezquita. Lo primero que me encuentro a la derecha son estos tapetes. Miren aquí hay un grupo y más adelante hay otros. Unos son para los hombres que lo tienden en el piso y sobre ellos rezan y otros son para las mujeres. En esta área rezan los hombres y ahí pueden ver como en estos tiempos tienen aire acondicionado, tienen ventilador, todo para estar cómodo en medio de sus oraciones. Y esta es el área del imán, así es como se le llama a la persona que dirige la oración colectiva en una mezquita. Del portoncito verde para atrás rezan las mujeres, del portón verde para adelante rezan los hombres. Y atrás donde se ve la puerta de cristal es el área para que las mujeres cuelguen sus prendas, sus bolsos. Y más atrás se encuentran varias plumas donde las mujeres pueden lavarse los pies, la cara, las manos antes de comenzar el rezo. Y este es el cuarto de los hombres. Ellos también tienen su lugar específico para lavarse los pies. Bueno amigos esto es todo por hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo sobre las mezquitas y los musulmanes.